hola bienvenido este es un pequeño vídeo que tiene la intención mostrar cómo instalar y utilizar el sistema docker en una distribución ubuntu para el procedimiento que pretendemos utilizar vamos a estar siguiendo las instrucciones que podemos encontrar a buscar en internet o en google directamente específicamente perdón docker install o docker installation en ubuntu esta es precisamente la documentación de la plataforma de docker esta documentación es válida para cualquier versión desde ubuntu bionic es decir la versión 18.04 hasta la última actual que es la 22.04 este este pequeño manual nos va guiando sobre el procedimiento de cómo desinstalar versiones anteriores si es que tienes alguna versión previa debes de seguir este primer paso para removerlo y hay diferentes métodos de instalación uno es la instalación a través del repositorio de docker el otro es instalarlo manualmente y la otra es a través del administrador de paquetes de tu distribución este este es el primer paso precisamente el utilizar el repositorio que no utilizaremos nosotros nosotros más bien vamos a hacer la instalación a través de el administrador de paquetes de nuestro de nuestra distribución que en este caso es ubuntu por lo tanto los primeros comandos que vamos a introducir en la terminal es precisamente la actualización del administrador de paquetes para eso yo voy a utilizar este emulador de terminal que está conectado a través del secure shell o el ssh a otra computadora remota que efectivamente tiene instalado ubuntu 20.04 y está corriendo en una computadora mac pro ustedes tienen que seguir este mismo procedimiento en su terminal es decir abriendo la terminal ya sea a través de el menú de inicio o simplemente creo que presionando shift control t para abrir la terminal el neofetch que es el comando que acabo de correr en la terminal simplemente nos da información de la distribución que estamos utilizando en el sistema por lo tanto voy a limpiar la pantalla con control l y en este caso como les comentaba vamos a hacer sudo apt un quiet date para actualizar nuestros paquetes y debemos de meter la clave en sudo para poder hacer esta actualización precisamente el siguiente comando que nos indicaba nuestro nuestra guía es hacer el sudo apt de instalar instalar o perdón indicar los los diferentes paquetes que vamos a instalar en este caso va a ser docker-ce docker-ce sli el container punto yo docker compost plugin son diferentes herramientas que contribuyen al motor principal que es el docker-ce que permiten crear contenedores desde archivos para componer toda un todo un contenedor completo de docker yo no los voy a instalar ya los tengo previamente instalados claro los comandos de todos modos podemos ponerse en un problema docker-ce docker-ce-cli y container contenedor contenedor del compost plugin y damos enter. En este punto me pregunta precisamente de todos los paquetes que ya le estoy pidiendo que se instalen me dice precisamente, bueno, me indica que algunos paquetes han sido ya instalados y que por ejemplo el siguiente paquete Docker Compose Plugin va a ser instalado ya que no existe en mi sistema y que además hay dos de esos paquetes que se pueden actualizar, que en este caso es container.io y el Docker CLI Después de esto, precisamente los paquetes que estamos utilizando se van a actualizar en nuestro sistema y se instalarán aquellos que no estaban, como por ejemplo el Docker Compose Plugin. Yo no los iba a instalar, pero debido a que no tengo precisamente el Docker Compose Plugin y que lo vamos a utilizar en la clase voy a hacer la actualización de esos paquetes e instalar este nuevo paquete Nuestro siguiente paso para una vez que la instalación ha finalizado es prácticamente probar que nuestro paquete que necesitamos, el sistema, el engine, perdón, de Docker ha sido instalado correctamente Esperemos a que termine Control L para limpiar la terminal y como nos dice la documentación necesitamos hacer sudo Docker run hello young world y damos enter Si es la primera vez que corres este comando muy seguramente a ti te aparecerá que la imagen de hello world no está instalada en tu en tu computadora y procederá a descargarlo a tu sistema para que se pueda correr este contenedor vamos a explicar un poquito los comandos que acabamos de correr prácticamente sudo lo que permite o habilita es poder correr este comando que se llama Docker el comando Docker puede ir acompañado de diferentes opciones como Docker run doken stop doken ps etc y después del comando Docker run debe ir de acompañarse de otras opciones para poder indicar completamente cuál va a ser el comando completo que se quiere correr para ver un poco más o saber un poco más de cómo se corre el comando Docker necesitamos correr sudo Docker y esto nos va a dar todas las opciones que podemos tener en nuestra o acompañar con este comando principal que es Docker aquí están algunos de los que comentábamos Docker tag Docker stop start search save rm restart rename push pull etc son diferentes comandos y precisamente si queremos correr un contenedor nuevo o previamente creado lo hacemos con Docker run si no mal recuerdo es importante después de haber instalado el contenedor el da los privilegios para que el 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 comando Docker se pueda correr sin el sudo vamos a buscar precisamente esto allí en en internet bueno antes antes de eso nada más les quiero comentar que al final de esta guía nos dice cuáles son los comandos que necesitamos correr si es que queremos eliminar completamente el sistema Docker de nuestro sistema entonces vamos a poner aquí run Docker without sudo esta información nuevamente está en la página de de documentación de Docker y lo que hace esto es evitarnos escribir sudo antes de cada uno de los comandos de Docker para evitar también tener que ingresar la contraseña cada cierto tiempo prácticamente lo que vamos a hacer es agregar a nuestro usuario a un nuevo grupo que se va a llamar Docker y a ese grupo lo asignaremos como le permitiremos que ejecute comandos del tipo sudo para eso precisamente vamos a seguir este pequeño tutorial que es el comando de limpiar la pantalla sudo add group si no mal recuerdo group add perdón add y lo que vamos a hacer es añadir el comando perdón el grupo que se llama Docker seguramente a mi me va a parecer que el comando perdón que el grupo Docker ya existe porque previamente ya había seguido estos estos pasos y el siguiente paso es agregar a el usuario perdón al grupo Docker mi usuario este comando de signo de pesos user lo que hace es generar perdón lo que hace es pasarle déjenme lo imprimo aquí en la pantalla el contenido de ese de este comando echo nos permite desplegar en el prompt de la terminal el contenido de la variable que en este caso es user y el signo de pesos nos permite accesar al contenido de la variable por lo tanto lo que vamos a hacer precisamente aquí es el sudo user add user mod perdón para modificar el usuario user mod agregar usuario a un grupo el grupo es Docker y el usuario que queremos porque luego lo escribimos mal podemos escribir directamente nuestro usuario en mi caso gmarx o si no es el nombre del usuario precisamente busco el nombre del usuario en la variable una vez que pasa esto podemos correr entonces presiono la flecha hacia arriba para navegar en mi historial de los comandos entrados aquí en la terminal y lo que voy a hacer es correr el comando del docker run pero voy a quitar el sudo para verificar que esto está funcionando correctamente para irme al principio del del prompt de la terminal presiono control a y para borrar la siguiente palabra presiono alt y d si no funciona este comando sin el sudo es muy seguramente porque se requiere reiniciar la parte de cargar los archivos de la configuración del sistema para esto puedes simplemente cerrar tu sesión en en la terminal y volverla volver a abrir la terminal o reiniciar completamente el sistema bueno en este momento como yo ya había hecho estos pasos este procedimiento yo puedo correr hasta ahí el comando de docker sin ser sudo bueno una vez que hemos podido correr el comando de docker run y el contenedor hello world el resultado de este contenedor simplemente imprime una serie de mensajes donde nos indica que la instalación aparente estar correctamente funcionando y nos da algunas opciones para ejecutar algunos comandos un poquito más elaborados por ejemplo en este punto nos indica por trata de realizar algunas actividades un poco más ambiciosas como por ejemplo tener una sesión interactiva de una distribución ubuntu y ejecutar el comando bash para tener precisamente un nuevo ¿cómo llamarle? pues sí una terminal de esa versión de un sistema o contenedor que queremos correr podemos directamente tratar este comando sin embargo me gustaría mostrarles previamente algo existe una página de docker que se denomina dockerhop donde podemos encontrar una serie de imágenes y contenedores una especie de librería donde hay contenedores previamente hechos o diseñados por otras personas para correrlos y utilizarlos sin tener que crear todo un archivo de configuración desde el principio en nuestro caso como vamos a seguir trabajando mucho con ubuntu vamos a trabajar la imagen oficial de este contenedor de ubuntu que podemos distinguir que es una imagen oficial precisamente por estos iconos si le damos aquí en la imagen perdón en el contenedor podemos ver una vasta información de las diferentes versiones o tags que se les denomina etiquetas de este contenedor o de estos contenedores que podemos llamar desde nuestro archivo docker o desde los comandos de la terminal para llamar a las versiones de este contenedor en una primera instancia lo que podemos hacer es lo que se denomina un pulley para descargar esta imagen a nuestro sistema vamos a cambiarnos acá limpia la pantalla control l docker ps si no mal recuerdo docker ps nos da una serie de información no el comando que quiero es docker docker images docker otra forma ok docker images o docker image ls nos perdón images o docker image ls nos da un listado de todas las imágenes que hemos descargado del docker hop aquí podemos ver por ejemplo hello world que son algunas de las que hemos corrido ahorita yo tengo una gran cantidad de imágenes que utilizo para diferentes aplicaciones pero precisamente ustedes aquí posiblemente solo vean una o dos imágenes y es una forma también de administrar los recursos que estamos utilizando en nuestro sistema por lo tanto aquí voy a voy a volver a hacer de nuevo grande el texto para que sea más legible para nosotros aquí muy bien es buen tamaño voy a utilizar docker run ubuntu pero ustedes vieron que tenía instalada la versión 20.04 ya en las imágenes que yo tengo en el sistema por lo tanto vamos a descargar otra versión puede ser 18.04 o bionic slash y la fecha de la distribución o simplemente la palabra bionic docker run 18.04 podemos utilizar docker pool solamente para descargar la imagen pero no hacemos nada con ella o docker run con ubuntu dos puntos el tag y lo que va a hacer es buscar primero la imagen de forma local identifica que no está y procede a descargarla por lo tanto si ponemos de nuevo docker images nos va a dar todas las que tenemos y seguramente podemos ver en algún punto perdón por el tamaño del texto en algún punto podemos ver la imagen de ubuntu ubuntu 18.04 normalmente dice cuando siempre pone la más nueva hasta arriba aquí nos da la indicación de cuánto pesa etcétera bueno lo ideal es empezar a hacer un poco de trabajo con la imagen por lo tanto le vamos a pasar como argumentos al comando docker run que queremos interactuar con la terminal y para eso utilizamos la id interactivo la tdtty para una terminal virtual y le debemos de decir qué imagen queremos utilizar ubuntu y slash perdón dos puntos 18.04 y después qué comando queremos ejecutar dentro de ese contenedor para que nos empiece a contestar como lo que queremos es tener una comunicación directamente con el con el sistema intérprete que es el shell es decir en este caso el bash tenemos que poner este comando en algunos casos es prudente poner diagonal bin diagonal bash para indicar la ruta completa o simplemente o simplemente un bash si queremos ejecutar otro comando podemos hacerlo ahorita les muestro cómo podemos hacer bueno aquí lo que estamos viendo ya precisamente es la respuesta desde el contenedor ustedes pueden ver que estamos conectados como usuarios como usuario root a este host que en este caso ese host le pertenece a el contenedor que estamos corriendo es una especie de identificador que utiliza el sistema docker para poder diferenciar entre una imagen y otra como sé que estoy dentro del sistema si yo pongo ls puedo ver un arreglo de carpetas parecidas a las que tengo en mi sistema pero estoy directamente en el directorio raíz cosa que en este otro sistema en el que dentro de mi computadora estaba en el directorio home me voy a salir para mostrarles la diferencia sé que hago ls veo una serie de carpetas que son diferentes a las que están allá arriba que precisamente son las del directorio raíz bueno de esta manera sabemos que estamos ya dentro del sistema y podemos interactuar o hacer dentro de este contenedor una serie de tareas lo interesante aquí es que fuera de este contenedor tenemos la versión de ubuntu 2004 y dentro del contenedor tenemos la versión de ubuntu 1804 ¿cuáles son las ventajas de utilizar contenedores? bueno que cualquier error o configuración errónea va a quedar aislada de nuestro sistema principal además de que podemos utilizar no solamente distribuciones como ubuntu sino podemos utilizar ARC Debian Fedora etcétera cualquier sistema que dependiendo de las necesidades del proyecto que queremos crear podemos utilizar ¿cuál es la ventaja de esto? ¿para qué nos sirve esto? bueno es que hay distribuciones de sistemas mínimos que son realmente básicas y poderosas para y lo suficientemente poderosas para poder correr servicios por sí mismos Alpine por ejemplo es una distribución que si no mal recuerdo su sistema básico son alrededor de 10 megas ubuntu la instalación que acabamos de hacer ahorita son alrededor de 50 megas y a partir de este vamos apilando bloques o contenedores que van precisamente haciendo crecer los servicios que tenemos en nuestro sistema y precisamente esa es la alusión de la forma en la que trabaja este sistema que va separando en contenedores las diferentes etapas de crecimiento de un sistema que nosotros desarrollemos hagamos un poco de cosas aquí en el contenedor para que vean que es lo que podemos más o menos trabajar vamos a meternos a la carpeta del home por ejemplo no hay prácticamente nada podemos decir make dir y podemos crear un folder aquí aquí podemos ver que ya tenemos creado el folder podemos ir dentro de ese folder y aquí podemos crear un archivo que se llame file.txt por ejemplo y podemos listar precisamente los detalles o podemos modificar etc configurar qué es lo que pasa hacia el exterior bueno pues están prácticamente aislados los sistemas voy a abrir voy a salir de la del contenedor y voy a volver a entrar para que vean qué es lo que pasa con el contenido del contenedor aquí recuerden que estoy en una carpeta el comando pwd me permite saber mi directorio de trabajo la ruta de mi directorio de trabajo que en este caso es home y folder y dentro de ese folder hay una un archivo que se llama file.txt me salvo del contenedor vuelvo a entrar con docker.ru it guión it ubuntu bash y voy a entrar directamente a la carpeta que se llama home y aquí deberíamos de tener un folder que es el folder a y dentro de ese un archivo cada vez que salimos del contenedor el sistema se restaura a el punto inicial con el cual se arrancó esta imagen es decir que cualquier modificación y configuración que hagamos dentro del contenedor una vez que nos salgamos se restablece a su punto inicial y esa es otra de las particularidades de docker que nuestro sistema permanece intacto cada vez que trabajamos en el contenedor y por ende podríamos decir que tenemos como una caja de arena se les denomina perdón sandbox que podemos utilizar para modificar a nuestro antojo sin dañar el propio sistema vamos a limpiar la carpeta perdón la pantalla voy a salirme del contenedor voy a correr una herramienta que se llama el terminal multiplexer para que pueda mostrarles varias cosas de la de la de la terminal que estamos trabajando recuerden que esto equivale en su computadora abrir diferentes tabs dentro de la terminal o diferentes instancias de la propia terminal solamente es eso voy a crear una nueva instancia perdón y en ustedes van a notar que estoy en una en un tab o en otro al ver este asterisco marcado aquí por ejemplo aquí estoy en la primera instancia si me cambio a la otra pueden ver que simplemente está en limpio la terminal vamos a correr nuevamente nuestra terminal perdón nuestro contenedor pero en este caso vamos a montar un volumen para el contenedor y lo que vamos a hacer es antes de eso me voy a cambiar de folder yo probablemente había creado una carpeta que se llama docker voy a entrar a ella y me voy a meter a esta carpeta que se llama introducción a docker que es un repositorio que va a estar disponible para ustedes después para trabajar precisamente estos ejercicios y poder también crear nuestro contenedor nuestro futuro contenedor ya con jupiter o jupiter aquí tengo un archivo que se llama readme y hay que considerar que ruta hasta esta carpeta es toda la que se muestra ahí voy a correr precisamente en esta carpeta el contenedor de docker y voy a conectar se les denomina volúmenes a la carpeta que voy a tener de mi computadora con el contenedor de docker me voy a cambiar a la otra a la otra tab de la terminal voy a entrar a la misma ruta de la carpeta y aquí voy a correr docker run y como comentaba vamos a montar un volumen hay dos el comando o la opción para indicar que lo que sigue es un volumen es diagonal perdón guión v y tenemos que dar la ruta completa de donde está nuestra carpeta o simplemente podemos decirle que es en este folder y si hay alguna carpeta a la cual queremos hacer alusión se indica a continuación y si no simplemente punto diagonal y después tenemos que indicar donde la queremos montar si ustedes recuerdan había una carpeta que se llama home que está dentro del directorio raíz y lo que podemos hacer es montarla directamente ahí para revisar que lo que hay fuera del contenedor se conecta con nuestro contenedor ok dice home base ok nos dice que no podemos poner la ruta de esta manera entonces déjenme ver si con este comando ok entonces creo que nos va a tocar poner la ruta completa recuerden que es el root el nombre del usuario la podemos ver acá es home gmark stalker entonces home puedo dar aquí un espacio para que me permita autocompletar con la tecla tap home gmtap docker y dentro de esa hay una que se llama intro docker entonces esa sería nuestra ruta completa aquí ya está el volumen esto era para evitar escribir toda la la ruta podemos utilizar ahí varias varios trucos para obtener la ruta completa y pasárselo como una variable pero bueno ahorita la idea es empezar a entender cómo funciona esto por lo tanto si yo le hago aquí ls tengo que entrar al directorio que que estábamos comentando donde lo montamos en este caso es home y aquí vamos a poder ver precisamente que el archivo readme podemos ver incluso su contenido y desplegarlo aquí en la terminal es precisamente el que se encuentra de del otro lado que pues es mi carpeta en la computadora ahí vemos también el contenido es un pequeño tutorial que es lo que estamos haciendo precisamente ahorita de cómo instalar docker en ubuntu lo interesante precisamente de esto es que si nosotros modificamos desde fuera del contenedor o dentro del contenedor podemos guardar archivos archivos de configuración comandos etc que realmente se pueden almacenar o se pueden guardar sus modificaciones sin necesidad de que el sistema se vea alterado es decir el sistema se puede dañar se puede afectar o tener ciertas modificaciones pero una vez que reiniciamos el contenedor todo vuelve a su estado inicial y los archivos que se ligan a través de la etiqueta o de la opción de guión v quedan ligados para que puedan ser modificados desde fuera del contenedor o desde adentro del contenedor y la idea es correr servicios dentro del contenedor que puedan modificar el contenido de estos archivos podemos estar hablando de un servidor que precisamente hace tareas y guarda cada una de estas tareas en un archivo que pues quedan ya respaldados a través de esta de este pequeño contenedor pues creo que esta es la parte más básica de cómo correr un contenedor cómo accesar a la terminal o el bash con una terminal interactiva y cómo ligar un volumen tú puedes montar los volúmenes que necesites y mandarlos a archivos específicos de trabajo o a perdona folders específicos donde quieras que se monten y que hagan o se configuren para hacer ciertas tareas si modificamos algo desde el contenedor vamos a agregar en este caso con el editor BIM seguramente no va a estar instalado no recuerdo si no está instalado seguramente necesitamos instalar varias de estas cosas y precisamente los el siguiente paso que pretendemos hacer es cómo guardar un contenedor o cómo actualizar un contenedor para que los cambios que hagamos en el sistema se mantengan como un nuevo punto inicial prácticamente esto tiene que ver un poco con la forma en la que trabaja también el sistema de gestión de versiones git o git y por eso es importante que conozcan cómo funcionan estos sistemas bueno para evitar editar un documento voy a crear un nuevo archivo aquí touch a file new y pues deberíamos de tener aquí precisamente el nuevo archivo no tiene ningún contenido pero lo interesante es que acá se refleja el contenido y las modificaciones de esta carpeta que ligamos o de este volumen que ligamos nuestro siguiente paso entonces es crear lo que se denomina un archivo docker y en ese archivo docker a montar indicarle que imagen vamos a utilizar para nuestro trabajo nuestro contenedor y que aplicaciones vamos a instalar dentro de ese contenedor para que se pueda actualizar de acuerdo entonces continuamos en otro pequeño video que no 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 no